Un ojo, una noche, mi gente va a dar un video, un pollo fresico, un poquito de carne. No, tú ya se escucha, vieja. ¿Cuál es la estrategia de que se escucha? Sí, que le va aquí. Sí, que le va aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 Y ya está. 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 Y ya está.